Hola a todos, soy Andregamer57, y sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión se da un análisis a Tricky, el payaso psicópata de Madness Combat, siendo uno de los antagonistas principales de dicha saga. Pero antes de empezar, os diré que solo voy a tomar en cuenta a Tricky siendo un zombie, voy a ignorar al Tricky humano, y también al Tricky del episodio 11. Y solo hablaré del canónico, así que olvidaros de los incidentes. Dicho esto, empecemos. Solo se sabe que va hacia donde están sus enemigos para acabar con ellos. Empezando por su fuerza, este demostró romper el suelo con su señal, para después matar a un agente de un solo golpe con esta, golpeó a Hank elevándolo a decenas de metros, le partió la cabeza por la mitad a Tegus, le atravesó el pecho a Hank con el palo de la señal, y luego decapitarlo y azotar su cabeza contra el suelo destrozando su mandíbula. También fue capaz de dejar cráteres en el techo y en el suelo con solo lanzarse contra estos, y con una porra golpeó a Deimos haciendo que atraviese una pared. Por las últimas hazañas mencionadas, Tricky llegaría fácilmente al nivel muro, al poder agrietar y atravesar concreto sin dificultad. Y esto sin mencionar que se mantuvo a la par con Hank y Hebus, y entre las hazañas de estos dos, Hank golpeó a un grunt con una borra haciendo que quede clavado en el techo, y Hebus tiró una puerta de metal. En cuanto a su resistencia, resistió múltiples disparos en la cabeza, y después se levantó como si nada, se aguantó los profundos cortes en el cuerpo que le hacía Hank con su espada, y posteriormente que este le corte el cerebro, y esto solo lo hizo enojar, y soportó varios puñetazos de Hank, el cual ya he dicho lo fuerte que es. Como ya dije en el apartado de su fuerza, este dejó cráteres en superficies de concreto al golpearlas. Pues bien, Tricky resistía los impactos contra esta sin ningún problema, de hecho no se vio que le hicieran algún daño. Pero todo lo anterior mencionado se queda corto a la hazaña de aguantarse la explosión de un vagón seguido de una enorme caída, y no se vio en lo más mínimo afectado, dándole una resistencia estructural. En sus velocidades, bueno, considero que este es su punto más destacable. Este ha podido esquivar balas y moverse más rápido que estas, y esto ya lo haría supersónico tanto en reacción como en desplazamiento, además de que también demostró recorrer enormes distancias en un solo segundo, dar enormes saltos de decámetros de altura, e interceptó los ataques de Hank el cual también es supersónico en velocidad. En combate Tricky también sería supersónico, ya que atacó a Hank y a Hegebus sin que reaccionen, los cuales también esquivan balas. En inteligencia no destaca, ya que está muy loco, no suele pensar y es un bruto que ataca a lo bestia, aparte de que es como un niño confiado, ya que juega con Hank reviviéndolo después de matarlo, para después tratar de volverlo a matar con la finalidad de divertirse, y esto ha llegado a provocarle la muerte. En Hacks, tiene resurrección, puede revivir personas, posee transformación, ya que se transformó en un demonio gigante, hace que edificios caigan del cielo, y cuando está transformado tendría una cierta piroquinesis, ya que creó una especie de fuego blanco. En armamento tiene su señal, y en debilidades está que es confiado como dije antes, y que su poder depende de un estabilizador de improbabilidad. Bueno amigos, esto sería todo, si lo deseáis podéis decirme en la caja de comentarios que personajes, creéis que le ganan y no le ganan. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no os olvidéis de darle a like y suscribiros, y nada, no tengo nada más que decir, nos vemos en la próxima, chao.